Lo que sí encontramos acá en la estación de tren, una propuesta muy interesante que me gustaría que la tengan en cuenta todos. Todos los turistas, los marplatenses, si quieren venir acá a la estación de tren, hay un vagón que está activo y que se puede visitar. Y ahí, ¿saben qué es lo que se puede encontrar? El Círculo Ferromodelista Marplatense de lucro desde el año 91 que estamos en el ferrocarril, el ferrocarril argentino en su momento cedió el coche. Era un coche que estaba tirado en la estación Chapo Malal, perdón, que estaba totalmente desmantelado. Y bueno, el ferrocarril, las autoridades del ferrocarril argentino en ese momento nos cedió el coche. Bueno, se trajo hasta acá totalmente desmantelado y se empezó a armar la maqueta que luego les vamos a estar mostrando. Se armó la maqueta con esfuerzo de los socios en ese momento cuando se formó el club. Así que es un club sin fines de lucro. Estamos todos los sábados abiertos de 15 a 20. Espectacular. Totalmente gratis, no se cobra nada. Así que los invitamos a todos los que quieran venir. ¿La maqueta qué se relaciona? ¿Qué sería todo? La maqueta es una maqueta de ferromadurismo en H0, es la escala H0, 1 en 87. Y bueno, acá cada uno de los socios trae su propio tren. La maqueta está totalmente armada y arma su tren y circula durante 45 minutos aproximadamente. Luego se cede el lugar a otro socio que quiera andar. Y bueno, y después charlábamos, comentamos. Espectacular. Pasamos un rato juntos. ¿Sí? El marplatense se llamaba el tren que siempre funcionó acá. Claro, el que iba a volver para representar una serie. Era con coches bus, coches americanos que también los trajo en Perón en su momento. Wow. Bueno, y hoy lamentablemente está tirado ahí, escalado. También está afiteado. Pero bueno. Quedó ahí todo en el tiempo, estacionado en el tiempo. Bueno, ¿podemos ingresar para ver qué es lo que hay? Listo, vamos a ingresar, ¿eh? Adelante. Voy filmando todo el ingreso. ¡Fua! Este vagón tiene historia, amigo, ¿eh? Sí. ¡Wow, güey! Y acá está... ¡No, loco! Está el socio armando. Me sorprendiste, amigo. No sabía que era esto. Sí. Es una ciudad miniatura. Claro, exactamente. Acá estamos todos los sábados. ¡Wow! Hay un TGV, un tren de alta velocidad, francés. La verdad me quedé sorprendido. No sabía que estaba esto. Me era loco, la verdad. Buenísimo poder darle a conocer al Marplatense y a los turistas. O a quien sea, que esto existe acá y que sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Acceso free. Totalmente gratuito para chicos y grandes. Damián, esto parece una película. Mirá. Sí, muy bueno. Sin película. Muchas las películas que se hacen, se hacen con estos trenes de alcalo. Para hacer seis, pero... Esto, ¿qué representaría toda esta construcción? Esto es una construcción freelance que se hizo con una idea de montañas de Estados Unidos, de paisaje de Estados Unidos y otras partes de Argentina. Pero en sí no hay una ciudad que digamos, no, esto representa tal cosa. No, es freelance. Bien, perfecto. Y hasta allá tenés una energía eólica, ¿no? Claro, un generador eólico, montena. Allá está la ciudad con un McDonald's y... Uy, ahora la voy a recorrer toda. Ahora la recorro toda y vamos a ver qué encontramos. ¡Gracias! 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 Uy, que loco! La verdad que estar acá en uno de estos vagones que formó parte de toda aquella época, es increíble porque estos trenes ya no existen, estos vagones no tienen utilidad como tren. ¿Se acuerdan lo que son estas puertas? Estos ojos de güey. ¡Torrible! Qué lindo cuando ibas así en la ruta, ¿no? Mirá qué bueno, hay círculo ferromodelista marplatense, seguinos en Facebook. Entonces lo vamos a seguir en Facebook también, la verdad, ojalá que el viento me permita escuchar, un placer a su amigo, te lo agradezco mucho, me sorprendí, la verdad no sabía que existía esto y seguramente puede haber gente que tampoco lo sepa, así que lo vamos a hacer llevar a toda la gente que esté interesada, que les guste conocer la historia del tren y que venga acá. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram también, así que nos buscan ahí en el círculo ferromodelista marplatense y ahí estamos, en la entrada libre y gratuita, todos los son de 8, perdón, de 15 a 20, de 15 a 20 estamos, entrada libre y gratuita, así que estamos a venir. Vamos todavía, más allá de ver la manqueta, también uno puede apreciar lo que es el vagón. Por supuesto. Un vagón con mucha historia. Mucha historia. Así que, está bien lindo, pero bueno, que lo tenemos. Gracias, Damián, querido. No, gracias, Fernando, por venir. Dale, buenísimo. Acá lo vamos a seguir, círculo ferromodelista marplatense en Facebook, amigos. Y mira, es un barço para friendly, que te besos, ya lo sabes. Vamos estar aquí, avec ustedes aquí. Y aquí tengo pl很有veos a lo cual cada día de ellos.